Bueno gente, me acaban de decir que acaba de subir un videoclip con María Becerra llamado Te Necesito A ver, vamos a ver, que tal Bueno, empezamos fuerte, empezamos fuerte, vamos al volumen A ver ¿Cuál de las dos? No Solicito ambulancia de SAME, prioridad, tengo un vehículo volcado en las calles 13, perfección En la calle 13, barras Parece que hay un herido, posible masculino, repito, 13 y 22 No, se murió No, se murió Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero mi pieza no está Se está muriendo y sigue cantando Perfecto Permita Que no me necesitas Papi, yo te necesito Si te lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres ahogarte Si tú lo quieres, te pongo a tomar Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Lo que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada O te llamarú Su voz es espectacular Si fuiste tú Si fue yo Si fue el tiempo Pero no me quedo culpable Sabes que tú nunca fuiste Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo No me quedo culpable Si tú nunca fuiste Papi, yo te necesito Si te lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres ahogarte Si tú lo haces, te pongo a tomar Por matarme Yo también te necesito No, no lo mato de verdad No, no lo mato de verdad No, no lo mato de verdad Si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Todos mis amigos Me preguntan por vos Yo siempre le digo Vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Me voy acordándome de ese body tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi, yo te necesito Si te lejos, tú yo no recito Ay, su cara Muy hermosa Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Dice una canción Porque volvemos cada día Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quieres Tan rápido Vamos a ver hasta el final No hay nada Ya bueno Lo sentí muy corto Pero no sé Me gustó Me gustó Cuando cambió de melodía Y todo El videoclip Fue hermoso Para mí está bien Un 10 de 10 Perfecto Y la voz de María Y de Kea Precioso Simplemente hermoso Bueno Creo que eso es todo Así que Mañana nos vemos Con otro video Chao